Baby Center les presenta el ABC del bebé. Las embarazadas a menudo me preguntan acerca de estimulación prenatal y siempre les respondo que lo más importante durante el embarazo es que mamá esté en calma y en paz, que no vivan situaciones de estrés y que disfruten muchísimo sus embarazos. También la alimentación, el descanso y el ejercicio son sumamente importantes en esta etapa tan especial. A esto se pueden agregar algunos ejercicios sensoriales, por ejemplo con el oído que es el primer órgano de los sentidos que se desarrolla y lo podemos estimular mediante la lectura en voz alta o música que escucha la mamá. Eso sí, no es necesario poner música directo en el vientre o con ningún dispositivo especial. Con respecto al sentido del tacto, se desarrolla a partir de la octava semana y podemos estimularlo mediante masajes y caricias directamente en el vientre de la mamá embarazada. El nervio óptico está formado desde la octava semana y el bebé responde a la luz a la semana 27. Y lo podemos estimular con el uso de un foco que se prende y se apaga la luz y esto sí podemos hacerlo apuntando directamente a la pancita. El bebé ingiere el líquido amniótico y siente los sabores y los olores a través de las sustancias que se encuentran en el torrente sanguíneo de la madre, las cuales penetran la placenta y llegan al torrente sanguíneo del bebé. En ocasiones puede decirle lo que está comiendo y nombrarle incluso el sabor que está percibiendo. A las 24 semanas se termina de desarrollar el sentido del movimiento, conocido como vestibular. Con este sentido el bebé logra percibir los movimientos. El mecerse de un lado a otro cuando la mamá se mece estimula el sentido vestibular del bebé y colabora en la distensión de la pelvis a la hora del parto. Les reitero que el estado emocional de la madre es primordial en esta etapa de desarrollo del bebé. Los bebés expuestos a un exceso de estrés, ansiedad y depresión tienen mayor riesgo de enfrentarse a dificultades en su vida como problemas de motricidad, problemas con el sueño, déficit de atención, hiperactividad o incluso irritabilidad. Por lo que siempre lo mejor que puede hacer durante esta etapa de embarazo es tener un embarazo tranquilo. En Baby Center les acompañamos desde el embarazo y en cada etapa de su bebé. Además de apoyarles para fortalecer los vínculos afectivos y guiar en aspectos como los cuidados en los primeros meses y la crianza en familia. Porque en Baby Center somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Escríbanos ya mismo al WhatsApp 8686-2229 y búsquenos en Facebook e Instagram como BabyCenterCR. Baby Center presentó el ADC del bebé.